Empezamos esta emisión de Oriente Noticias con este video. Otro caso de intolerancia en las calles de Bucaramanga. El conductor del carro particular que aparece en pantalla aprovecha que la luz del semáforo se pone en rojo para bajarse de su vehículo y agredir al conductor de Metrolínea. El hombre primero va hacia la puerta del bus y posteriormente camina hacia la ventana para tratar de golpear al funcionario del sistema integrado de transporte masivo quien registra en su celular la agresión. Metrolínea rechazó el caso y pidió a las autoridades para que identifiquen al hombre y lo sancionen.